¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vean, hoy quiero hacerles un video muy especial, muy hermoso, de mi color favorito. Color rosita, vean. Rosa bebé. Les voy a mostrar ocho suculentas de color rosa. Vean qué hermosas que están. Estas suculentas vamos a lograr estos colores exponiéndolas al sol. Obviamente tenemos que ir acostumbrando nuestra planta al sol. No la vamos a exponer de una sola vez porque vamos a tener quemaduras. Ellas son muy sensibles, entonces debemos ir poco a poquito poniéndolas al sol para que ellas vayan tomando estos hermosos colores. Vean, díganme si esto no es una locura. Vean esta. Vean esa que parece un dulce. Y este es un color rosa tirando más a lila. Vean qué linda que está esa. Me encantan esas hojas tan gorditas, tan divinas. Esta otra es un... También un este... un lila rosita. Y vean esta colorata roff. Si alguien sabe el nombre de estas hermosas, por favor déjenmelo en los comentarios. Pero vean, yo lo que quiero mostrarles es la hermosura de colores. Ah, bueno. Estas plantas también pueden lograr tener estos colores estresándolas un poco. ¿Cómo podemos estresarlas? En sol y dejándolas un poquito con sed. No regarlas tan seguido. Entonces ellas van a tomar estos colores por el estrés que les causa no tener tanta agua. Y estar con calorcito. Y estas hermosas toman estos colores. Así como los ven. Vean. Díganme si no son una locura esos colores. Y cuéntenme cuál de las ocho suculentas de color rosa, lila, les encanta más. Pues debo confesar que a mí las ocho me tienen vuelta loca. Pero me encanta más esta. Hermosa Cubic Frost. Vean qué linda. Muy, muy bellas. Comenten. Déjenme comentarios. Me encanta leerlos. Siempre les... Ahí saco mi tiempito para contestarles sus comentarios. Comenten. Compartan. Compártanlo con sus amigos cactuceros suculenteros. Para que vean estas hermosas. Vean qué locura. Bueno. Suscríbanse. No cuesta nada. Como siempre se los digo. No tiene costo adicional. Suscribirse. Comenten. Compartan. Y... Vean qué hermosa. Y nos vemos en un próximo video. Ah bueno. Quiero mostrarles dos más. Más. Eso es como un adicional. Para que vean qué lindas que están. El que les voy a meter ahí. Para que vean qué hermosa que están sus colores. Y esta otra que tengo por acá. La muy comúnmente conocida como fantasma. Echeveria fantasma. Qué linda. Esta es una Echeveria lilacina. Vean qué hermosura. De colores. Yo creo que mi teléfono no le hace justicia a esos colores tan hermosos. Pero sí tiene un colorcito rosita. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Compartirlo. Y darle like. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.